¡Hola chicas chicas de youtube! ¡Prixten! Ya, por poco del video ¿Y cómo están? Bueno, no venden pantalla porque ya escapamos de la prisión pero estamos aquí en una prisión, estamos escarbamos estoy con mi amigo Batitas no sé si lo conocen y se preguntarán oye, ¿por qué no tiene mic? intentamos que tuviera mic pero pero no se pudo ok, primero hay que pasar por estas rocas sencillito ok, checkpoint ya ahí tengo un checkpoint ahora que dice Batitas que están muy calientes que es agua caliente botitas bailando ahora sí ya checkpoint ok ah dice que lo que él robó fueron huesos de ¡Ven las botitas! aquí estás ¡Ven! ¡Ven! dice que lo que él robó son huesos de cavernícola y lo que yo robé son son minerales muy preciosos ¿eh? ¿dónde nos lleva esto? ¿what? ok, vale, vale, vale ven casi todas las ovies hay estas cosas ¡eh, ventiladores! ¡Wiii! estamos aquí checkpoint otra vez ¡eh, no! ok los láseres te matan ok vale vale no sabía, no sabía aquí estás sí, sí vamos, vamos, vamos apórale, apórale ahí está, ahí está ¡eh, una tipa! no, ya salió ok y estamos otra vez en los láseres ok ¡qué bien! ¡Woohoo! otro checkpoint ¿esas cosas que hacen? ¡ay, no! no hace nada es un túnel ¡eh, mira! ahí están mis diamantes dice botitas ¡no! se murió botitas y yo también me morí dije eso y me morí es que lo que pasa es que tengo el control bien de la palanquita como que no sirve así que si salto mucho tiempo muchas veces es por eso ah, y dice botitas que también la suya ok, otra vez por aquí ¡eh! ¡eh! ¡anda, nos llevó! ok creo que estamos en los ¡ah, no! ya estamos en la prisión otra vez esa es la manera más larga de escapar pero bueno ok, ok dice que botitas por la derecha y yo por la izquierda ¡ay! no, botitas por la izquierda no es vale, vale te espero aquí está botitas sí, yo creo que sí ya te dije eh, mira el guardia sí, nos atrapó ahí está listo botitas no, no ahí mira la Coca-Cola ok ¡eh! ahí había una tienda de helados ya pasamos de modo ¡más láseres! ¡yay! lo que quería ¡eh! ahí mira ahí, ahí armas está bien, está bien te sigo, te sigo ¿qué es esto? ok ¿qué pasó? ¡ay! mira, sí es cierto ¿me hará rápido? ¡eh! sí y eso que me sirve para mi palanquita que casi no sirve ¡lo pasamos! por aquí por aquí por aquí y por aquí ¡no! la última ahí está ya ya lo pasé ah, un tipo se murió ahí ¡eh! mira, estamos en los baños sí, es pipí ¡no! ¡eh! mi brazo salió volando a ver, a ver, a ver ¡ah! es que botitas no toqué el checkpoint por eso sí dice botitas que allí están sus huesos ¡eh! mira, sí es cierto que aquí están sus huesos de ¿cómo se va? del museo acá nos dieron un casco en la... bueno, ya lo pasamos checkpoint ¡oh! ¡no, no se vaya! sí, sí era el muy puro y todo eso ¡no! ¡el taxi se fue! ahora hay que esperar otro ¿no viene el siguiente? ¡ahí está, ahí está, ahí está! ¡salta, salta, salta! perfecto ¿no te lo que es eso? que a lo mejor ahorita ¡ah, no! pensé que mataba no, no mata ¡y! ¡wiii! dice que cuando juega en ese juego y esté en esa parte que no sé que no mata eso no muerto exacto ¡ah, no nos lleva! ya a escapar, ¿no? ¡no! ¡nos detuvieron! no, no, no sí, por aquí, por aquí, por aquí no, no, sí a mí también me atraparon no, otra vez estamos en la cárcel es cierto a lo mejor lo dejaron los prisioneros estaban aquí antes ¿ves algo? a ver, voy para allá ¡eh, sí, es cierto! ¿por aquí por aquí se puede pasar? ¡ay, ay! casi me caigo casi me caigo casi me caigo Dios mío Dios mío, está temblando un buen chis casi me caigo ¿otra vez a las tuberías? sí no, miren estas cosas me lo paso ¿eh, qué? ¿en serio? a ver, voy para allá voy para allá ¡no! me morí había tocado pero no no me había muerto salté y ya me mató ok esa parte ya me la pasé ¡oh! ¡ah, la izquierda, la izquierda! ok, ok hay que hacerlo legal sin hacer trampas dice Botitas ¿derecha? ok, ok, ok derecha ok diré que derecha no, no, no es izquierda izquierda, derecha, izquierda es izquierda es izquierda, derecha izquierda, izquierda, izquierda sí, sí, sí a ver como los mapas son muy trolls diré que izquierda ¡ah, sí, sí, sí! ajá derecha izquierda izquierda, izquierda, izquierda izquierda, izquierda no, me morí pero la otra la otra también es izquierda la otra también es izquierda listo ah, no creo que no matan pero aprovechan del bug, ¿no? eh, mira ahí está donde estamos ¡ay, no! esta sí que es pipí, ¿eh? se inundó todo ¡no! más láser pues, ¿cuántos? exacto, Botitas hay un buen de láseres quiten los láseres Dios mío oh, no espero que sea fácil por mi palanquita con cuidado así voy bien con... no, toqué la dehesa 10.000 intentos más tarde bueno, chicos tuve que hacer un pequeño corte porque es un buen de intento eh, sí ahora estamos en el patio es un buen de intentos ok pasamos por aquí oh, tengo lag tengo lag ok, ok dice que oye, parece un poco el J-Blade ya había jugado este juego y hay algunas para salir de esos conductos ah, ¿lo encontraste? ok, ok ya voy, ya voy vamos otra vez por las tuberías ok eh, mira ¿qué es esto? más tuber... ¡eh! se ve se ve una isla ¡un helicóptero! ¡un helicóptero! ¡vamos, vamos, vamos, vamos! ok eh ya 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 escapamos sí ya escapamos bueno, chicos saludos a Botitas si está viendo esto espero que les haya gustado este video si no, den fuerte su botón de like y lucruense comentenme si quieren que juegue más sovis de Roblox bueno, chicos esto ha sido todo y hasta la próxima no, 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 no any chistes tú no, no no ¿qué ,